Condenarte como amenaza extranjera Dispala el huevo policitario sobre tu cabeza Condenarte a la ignorancia, a la pobrena Con que te vas a pagar ¡Ay, Dios! Brumar de Arie con mi deseo, dios y antenas Inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras La verdad es, blandecí entre todos mis letras ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!